Si estuviste alguna vez en Corriente, en Formosa, en Chaco, en Entre Ríos, en Misiones, en algún cumpleaños, casamiento, prendiste la radio, habrás escuchado esa voz que estaba sonando. Y entonces ahí lo tenemos en línea, que salió de jugar al fútbol y le pedimos para charlar un rato, el compañero amigo Matías Sotelo. El cantante de los continuados, que estaban escuchando recién es Matías. ¿Cómo te va Matías? ¿Cómo estás? Bien, acá con los compañeros Silvio Tricerri de La Matanza, es músico. Matías López, también guitarrista. Y Chenzo, que está a mi derecha, que me parece que no tocamos ni el arrorró, pero nos gusta la buena música. Buenas noches, un gusto saludarte Silvio, te habla. ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Y esos colores a qué se deben? Los colores, los colores del mejor trajo. Vamos un ratito al fútbol, acá con amigos y nada, ahora conectándome con ustedes para poder conversar un poquito sobre nuestra música, la música de acá del litoral. Y nada, esta camiseta, esta casaca, digamos, es del equipo que ganó el fin de semana. Ah, hubo un picadito hace poco, ¿no? Sí, sí, para toda la gente que quiere saber, digamos, cómo fue el partido y todas esas cosas, pueden entrar a la página web entrotoda.com ¿Cómo estuvo el partido recién? ¿Algo cambió, no, Mati? No, nosotros somos maletas para el... Como futbolistas somos buenos músicos nosotros, ¿viste? Y nos la pegamos una, pero nos ponemos a correr un poquitito, está Gerardo Vargas, el cantante de los chaques también, los amigos, mis sobrinos, todo, gente de la música, disfrutando un poco de los miércoles. Está muy bien. Buenísimo. Sí, Mati, la gente te conoce en el escenario, 40 minutos, 45 de show, miles de personas que te ven todos los fines de semana, pero tu vida como es, vos sos un animal laburando, arrancá a las 8, 9 de la mañana y hasta que las velas no ardan, ¿no? Todo el día para sostener la empresa. ¿Cómo es un día de Matías Otelo generalmente? Bueno, más allá de estar en los escenarios, me dedico a representar bandas. Vendo algunas bandas nacionales en todo lo que es el litoral. Bueno, yo a la mañana temprano ya arranco, tipo 8 de la mañana, ya estoy al teléfono. Y después tengo, bueno, mi rutina que son los ensayos entre semana con los chicos y después preparar todo lo que es el fin de semana, la gira de la banda. Pero uno pensaría, ¿no? ¿Ya cuántos años hace que están los continuados? Uy, nosotros arrancamos en el 95. Ya, no sé, perdí la cuenta. Pero esto queda a ser unos 28, 29 años. Casi, claro, 28, 20 y pico de años. Pero creería que uno ya, o sea, los ensayos ya deberían estar aceitados, pero no. Hay que ensayar frecuentemente igual. Lo que pasa es que a veces vamos renovando también músicos, vamos incorporando algunas cositas nuevas, viste, que todo se va actualizando. A veces la gente ahora se está consumiendo algún tipo de... Es como que va adquiriendo, digamos, algunas cosas modernas. Y por ahí es como que uno tiene que ir colgándose un poquito de todo eso para poder seguir vigente. Unas pequeñas fusiones, digamos, por así decirlo. Así es. Y bueno, dentro de todo nos va muy bien. Tenemos buenos trabajos, somos muy solicitados. Y por ejemplo, este fin de semana ya nos vamos para Villa Bertet, Villa Ángela. Se hace Pinedo el sábado, viene el fin de largo. Que vamos a hacer el Corriente Capital el 30, fiestas privadas. Vamos a hacer Resistencia también el 30. Y así la llevamos. Es cansador nuestra vida. Pero es una pasión que nos da tanta fuerza que, bueno, que la aguantamos. Yo tengo 45 años ya. Y a pesar que se siente la noche, porque la verdad que a medida que van pasando los años, uno se va sintiendo más. Pero bueno, como decía, la pasión que sentimos por lo que hacemos es lo que nos da esa fuerza para poder continuar. Te cuento, Matías. O sea que en Colombia se está dando esta polémica, que la conversamos personalmente en algún momento, de los compositores que no están produciendo obras como en su momento lo hicieron. Y surgió de una entrevista donde hablaba Alex Manga, el cantante de Los Diablitos, donde hacía referencia a las nuevas canciones que están surgiendo en el género vallenato. Y también decía de las plazas en Argentina, o sea que los lugares donde ellos vienen a tocar acá en Argentina, Buenos Aires y Resistencia. Y ahí fue un papel fundamental, el grupo Los Continuados, con voz a la cabeza, para que los grupos colombianos pudieran venir a tocar a Resistencia. Bueno, él estaba reconociendo un poco eso. Y te hago este comentario para preguntarte, ¿cómo ves vos el tema de la producción musical del género vallenato? Porque conocés muchísimo sobre el género, que no están, o tal vez están saliendo obras que están a la altura de lo que se produjo hace 20 años. Ellos dicen que no, los colombianos. ¿Vos cómo la ves a la cuestión de la producción de nuevas canciones? ¿Qué estás viendo? Yo soy un fanático de la música vallenata. Admiro demasiado a Margeles, bueno, al Pollo Irra, Celedón, y varios intérpretes, digamos, compositores, en aquel entonces las canciones, esos contenidos hermosos que llenan el alma, que era una cosa increíble, cómo podían componer tan buena letra, tan buen contenido. Por ahí se debe escuchar los ruidos ahí, están jugando. No, no pasa nada, no pasa nada. Sí, es cierto, ahora es como que se volvió muy maricón. Yo creo que tiene que ver mucho por lo cultural también, no sé, pero ya no está esa esencia de antes los compositores, que era impresionante, canciones como, bueno, yo me cansé, por decirlo así, de grabar vallenatos, que no me faltes tú, Wilfrán Castillo, el invierno pasado, novios cruzados, de Caled Morales, me tiraste al mar, los margeles, no, una cosa increíble. y hoy por hoy no, yo que soy fanático, yo escucho siempre, y ya no, 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 no me golpea a mí, lo que golpeaban, eso, eso vallenato, esas composiciones antes. Bueno, tendrá que ver, en lo cultural, tendrá que ver, qué es lo que consume la gente hoy en día, no sé, pero, inclusive me pasa también, en, en la forma de cantar, de los, de los cantantes, como, por ejemplo, este, Centeno, en aquel entonces lo escuchaba, lo admiraba, era increíble, como lo, como él lo, lo, lo cantaba, no sé si, capaz que, el cambio que hizo fue porque ya no, no estaba en la dirección del Pollo Irra, eh, pero hoy es como que lo veo muy así, muy modulativo, y, y es como que de tantas modulaciones, ya pierdes ya ese, ese gustito, viste, que, 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 que hacía vibrar, viste, lo más. Medio, medio ópera, decí vos, tanto, a los. No, hay muchas, se cargan, se cargan de muchas modulaciones, no sé, por ahí me pongo a pensar y digo yo, capaz que quiere demostrar que es un buen cantante, que sabe, sabe de técnica, que sabe de otras cosas, pero, pero en realidad a veces, yo no, por ejemplo, a otro que admiro mucho, que no es el, la, el, la dama del vallenato, Marco Antonio Solís, por ejemplo, yo no lo veo hacer modulaciones, yo lo veo cantar con, con corazón, y hacerlo justo y necesario, con esa voz impresionante que te llega al álbum. Bueno, ahí a los compañeros que no son del litoral, le comentamos, estamos conversando con Matías Sotelo, que es el cantante del grupo Los Continuados, que hace 25 años lidera, junto a Gerardo y Los Chaques, porque si está Gerardo por ahí, tenemos que incluirlo, Mati. Sí, está ahí, está descansando, me están esperando para comer, me están preparando una cosita ahí. Si quiere acercarse a saludar, llámalo. Este, ahora le llamo, ahora le llamo. Che, Mati, te decía, bueno, estaba comentando, respecto a la producción de la música ballenata en Colombia, que vos la empezaste a grabar hace 20, casi 30 años, y eso se convirtió en un éxito en el litoral, y eso permite que hoy los grupos colombianos vengan y toquen en Resistencia, en Formosa, y también acá en Buenos Aires, pero también tuvo como efecto indirecto, es que la cumbia, la cumbia chaqueña se posicionó de una manera que hoy es prácticamente un género de nuestra provincia, porque yo soy de Chaco, y además este es el género que más suena en el litoral. Ustedes con Gerardo, cuando conversan, están, van tomando conciencia de que ya existe un género que se llama cumbia chaqueña, o lo siguen tomando como hace 30, que era una música que se hacía ahí fusionando ciertos sonidos de la guaranía paraguaya, el acordeón, el chamamé, las letras, hay un género hoy que existe que se llama cumbia chaqueña, por lo menos a mi juicio, ¿ustedes también lo están viendo así? Sí, 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 nosotros lo vemos así, creo que, bueno, la cumbia en sí chaqueña nace ya prácticamente con los Conti, de Doña Libertad, el grupo de Estello, son diferentes tipos de estilos, digamos, pero siempre, digamos, haciendo la cumbia bien marcada, ocupando mucho lo que es el tema del acordeón, porque nosotros acá, como te digo, acá en resistencia, admiran demasiado el vallenato, y si bien nosotros dimos a conocer el vallenato en sí con nuestras interpretaciones, ya también la gente consumía vallenato y le encanta, acá vienen Jorge Celedón, vino Silvestre Gangón, vinieron Los Chiches, vinieron Omar Geles, Alex Manga, y la verdad que llenan acá, la gente los admira demasiado, es muy bueno, pero sí, nosotros sí consideramos que armamos un estilo, que se formó la gente aquí, solo escucha nuestra música, nuestra forma, y tal vez por ahí se escuchan un vallenato, pero terminan escuchando el estilo que nosotros, cómo nosotros le reversionamos, digamos, la canción. Yo le quería pedir disculpas, Mati, me acuerdo hace unos años, se presentaron ellos en un cumpleaños de mi primo, y no sé si presionado por mis tíos que estaban un poco pasados de copa, Mati muy amablemente me invitó a cantar con él, y bueno, yo ladré la verdad, pero bueno, te quería pedir disculpas, Mati, por esa... Esa vez que te pedimos que cante con él, y claro, estaba rodeado de los Córdoba, no podías... que cantaste con él en un cumpleaños, porque él no te ve, es mi sobrino, cuando fuiste a Villángela el cumpleaños, que cantaste con uno de mis primos, hace un par de años. ¿Gastón es el que está haciendo? No, Matías, no, Gastón, claro, Gastón es mi primo, claro. Ah, no, disculpame, pensé que era Gastón, me acuerdo Gastón, porque era un talentoso, te reí, claro, pintor, exacto. Como dibujas, está impresionante, ¿verdad? Y yo con los Córdoba tengo una... me siento muy cómodo con ellos, porque siempre me han atendido muy bien, las veces que fuimos para Buenos Aires, siempre nos encontramos, y siempre he sentido la admiración de parte de ellos, y bueno, muy contento y muy... no sé, por ahí no tengo las palabras, digamos, de sentir así lo que me hacen sentir en sí la gente, cómo me trata, y bueno, en los Córdoba siempre se ha portado re bien conmigo. Sí, Mati, ¿y ahora en qué andás? ¿Qué estás programando? ¿Algún disco nuevo? ¿Cómo viene la producción para el futuro? Sí, estoy armando, ahora estoy en el tema de base de canciones vallenatas, bien también norteñas, quiero volver otra vez a pegarme a lo que hice allá por el 2000, y entrarle con esas canciones, viste, que siempre quedan marcadas, si bien yo grabé vallenatos, pero hasta el día de hoy la gente sigue pidiendo, puedo sacarlo del repertorio de lo continuado, y es impresionante, donde vamos, estamos cantando Noyos Cruzados, hasta morir de placer, que no me faltes tú, mi más bonito sueño, que son canciones que han marcado impresionantes, y que quedan, porque tienen un contenido bárbaro, un contenido bárbaro, ver gente cómo se emociona, nosotros lo estamos cantando, eso es algo increíble. Ahora Mati, vos salís por la calle y te debes saludar toda la gente, te conoce todo el mundo, calculo. No me quieren ver, no es normal, digamos, es normal, la calle resistencia sí puedo caminar, tranquilo, todo bien, pero cuando salgo así al interior, esas cosas, ya la gente, vos te das cuenta, viste, que vienen, y tenés que, tenés que estar, tenés que prestarte, digamos, porque nosotros no debemos al público, pero la gente, por ejemplo, por ahí no sabe, que nosotros estamos recontra bien cansados, que por ahí, a ver, me ha pasado, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos la gira, y hacemos en una noche, hacemos tres presentaciones, nosotros andamos al galope, andamos, porque nosotros lo que hacemos es llegar a la una de la mañana, hacer nuestra presentación, hacer 45 minutos, cargar el equipo, subir a la camioneta, hacer varios kilómetros de vuelta, lo mismo otra vez con el otro, y no tenemos el tiempo, por ahí, que la gente requiere, y que quiere, para sacarse fotos, para esto y aquello, y por ahí, nosotros pecamos, digamos, en no quedarnos, no podemos, y por ahí la gente se incomoda con eso, viste, pero la gente por ahí, eso, no entiende lo que es el movimiento, no entiende lo que es este tipo de trabajo, y a veces pasa eso. Vamos a ponerla, está, está, el partido, hay partido, hay partido de fondo, ¿no? Sí, me concentro cuando, están haciendo mucho ruido. ¿Están los choris ya? ¿Qué van a comer ahora? No, ahora están, ahí ya, 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 ya llevaron el disco, hicieron algo al disco, creo que es, un guisacho, ché, un bien, un, algo bien criollo, que, que ya los vajos le están mirando con, claro, te vamos a tener que liberar, para que no te, para que no te dejen sin nada. Bueno, no hay problema, porque, yo tranqui, digamos, no hay que ser, estoy tranquilo. Estás cuidando la forma, tenemos que seguir tu ejemplo, entonces, unos cuantos por acá. Ché, grabaste, estás haciendo fusión, hiciste con la previa, que esos cuartetos están pegando, lo pasamos un rato, le metiste el jugo Gerardo, con, con copados, ¿hay alguno más en la lista? Sí, lo de la previa, me anduvo muy bien, creo que el cuarteto le ayudó mucho, y más que las canciones, viste, que fueron muy conocidas acá, sí, entonces, con ese cuarteto, como se viene en la actualidad, lo que es la conga, todo lo que entró acá al cuarteto, eso creo como que ayudó mucho, y en todos lados, se escucha lo que, lo que se grabó con la previa, los chicos, bueno, nos dimos una mano mutuamente, los muchachos de la previa, están trabajando muy bien, están tocando en el interior ahora, mediante esas canciones, y bueno, y aparte que tienen un, un agite terrible, andan muy bien, hay un grupo muy, algunos fueron músicos de los continuados, que están ahí, y, me pone contento que, que es un grupo nuevo, que, que está surgiendo, y aquí hay varias bandas, que se han formado, pero que, todos están, digamos, como que haciendo, lo que, ya, hacen, hicieron los, 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 los grupos, pioneros, por decirlo así, canciones de los Conti, canciones de los, de los continuados, de los Chacke, y ahí les llevan, viste, no es que forman algo ellos, para poder, generar su identidad, igual eso pasa, en muchos géneros, por lo menos, el cover del cover, pasa en el tango, el rock, hay una tendencia a veces, pero bueno, acá se dice el under, ¿no? cuando son bandas que van surgiendo, seguramente ahí también, lo que pasa que antes, nosotros tratábamos de pagar el precio, viste, que es lo que quiero decir con esto, que a veces, a veces es fácil, digamos, engancharte con los temas, que se están escuchando, y mandarle, digamos, pero nosotros, en aquel entonces, nosotros podíamos hacer, canciones de los Conti, podíamos hacer canciones de Estello, podíamos hacer esto, y nosotros con mis primos, decidimos, nosotros no, nosotros vamos, vamos, vamos a alargar lo nuestro, vamos a hacer lo nuestro, vamos a hacer así, 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 sí, nos costó, sí, nos costó 3, 4 años, nos costó que la remamos, y hasta que llegó nuestro momento, llegó nuestro momento, pegó nuestro estilo, y de ahí, estuvimos como 7, 8 años, que grabábamos, canciones que grabábamos, canciones que funcionaban, y era porque habíamos marcado, una identidad, habían innovado, más allá que hacíamos, canciones de otros autores, digamos, pero nosotros siempre hacíamos, nuestro tipo de arreglo, hacíamos las reversiones nuestras, no es que nosotros copiamos, digamos, el vallenato, porque copiar el vallenato, copiar los mismos arreglos, los mismos cortes, copiar todo, y que suene vallenato, eso es copiar, y nada, lo reversionamos, lo hicimos nuestro estilo, y funcionó. Claro, pero se nota cuando, toman un género, como decía recién, y tiene una impronta, una injerencia de tu barrio, de tu zona, de tus pagos, pasa en otros géneros también, que escuchás un rock, y tiene mucho tango, capaz, o un cuarteto, y también tienes eso de cumbia colombiana, y eso depende también, ¿no?, de la zona en la que uno vive, donde un tema cultural, y le da ese toque, que es propio de la región, ¿no? Sí, 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 exactamente, pasa por ejemplo en Santa Fe, admiro mucho la música de Santa Fe, me gusta mucho Cali, y escucho varios artistas, digamos, y ellos también tienen su, su, su propio estilo, y es bueno, me encanta el parteto, me encanta todo, lo que no me encanta, y lo que no me gusta a mí, es que las canciones, no tengan un mensaje, de edificación, al corazón de la gente, claro, eso es lo que me gusta, que no sea rico en contenido, digamos, claro, debería ser eso, porque creo que eso son, las canciones, digamos, que no, que no le llamo descartables, y que te conmueve, porque, para que te conmueva, tiene que tener un contenido, ¿no?, si no es, nada, viste, que vos decís, bueno, a mí me pegó esa canción, y yo cuando tenga unos años más, me voy a acordar de esa canción, porque me marcó, ¿me entendés?, y, y nada, veo que hay artistas, por ejemplo, ahora que cantan cualquier pavada, y las canciones de ese estilo, perduran, porque quizás a los 20 años, vos le interpretabas algo, y después la escuchás a los 50, interpretás otra cosa, te sigue identificando, porque la canción no pierde actualidad, ¿viste?, esas son las grandes canciones, para mí, y Novio Cruzado tiene 22 años, 23 más o menos, ¿no?, sí, 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 por ahí me dicen, viste, Matías, vos no te cansás de cantar, no te cansás de cantar, pero si no lo cantás, te mata la gente, ¿no?, no te dejan ir, y no puedo, o sea, es que la gente es la que decide, la gente me dice, cantá esto, y tengo que cantar, y te voy a repetir, por noche, te voy a hacer, no me han pulsado, 6, 7 veces, más o menos, Mati, acá llega un mensaje, desde Posadas Misiones, los compañeros del Casino Club de Misiones, dice que te manda un saludo, un ex músico de la banda, Federico Acevedo, está laburando en el Casino Club de Posadas Misiones, no, ternero, el famoso ternero de, ah, tú has dejado en Posadas, después se quedó ahí, primero, creo que se había ido al sur, también, los muchachos, y después se quedó ahí, lo enlazaron al ternero, Mati, ahí, lo enlazó una misionera al ternero, ¿no?, se enamoró, lo apialaron, me parece perfecto, y le mando un abrazo grande, a, a, a ternero, y tenemos un compañero, que si, si no te hacemos escuchar su nombre, nos va a cuestionar después, se llama Julio Frías, él es de Castelli, Chaco, vive acá en Buenos Aires, y siempre me dice, cuando lo vea Mati, a decirle que me manda un saludo, me manda un saludo, Julio Frías, bueno, acá está Mati, está escuchando que vos querías tu, tu saludo, para Julio Frías, le dicen el Chaco acá, porque como nos dicen a todos nosotros, el Chaco acá, le dicen el Chaco también, este, Julio Frías, de Castelli, Juan José Castelli, un saludito para, para Julio, y nada, gracias, muchísimas gracias, nosotros también te queremos agradecer el tiempo, Mati, de parar la pelota un rato, más allá, que estás en una cancha, pero también parás la pelota para charlar, sé que no es fácil, por el laburo, porque andás a mil siempre, no, a mí me hace, me hace sentir, bien, o sea, siempre y cuando esté, digamos, hoy estoy muy relajado, como te dije, como le dije, estoy ahora, no sé, con amigos, ganaste, ganaron, no, no, sabe que si jugamos, jugamos así, partiditos de 10 minutos, porque somos 3, 4 equipos, viste, 5 venimos, metemos patas, y corremos un poco, a dos goles, a dos goles, y entre los aliglar, y esa es la onda, vos de qué jugás, nada, yo estoy ahí nomás, ¿quién está, lo continuó, lo continuó, lo continuó, y el Nyeri, ¿está el Nyeri también, con su equipo? Ah, sí, el Nyeri estuvo acá, pero ya se, ya se fue, ya se fue, lo toxiquean, pero suelen venir la gente de Corrientes, Capital también, que ahí está la luchona, suelen venir acá a divertirse un poco, es que bueno, toda una movida, y los Conti, tu viejo, ¿qué anda? Don Julio, mi viejo está, no va a soltar nunca la música, ¿viste? Él yo le vengo escuchando hace más de 20 años, que se va a jubilar, no sé qué carajo, y sigue cantando sentado, canta sentado eso, pero ahí hay todo un mito sobre eso, ¿no? Canta sentado él, pero si lo saluda alguien del público, se levanta, se pone de pie el viejito, ¿no? No, vos no sabés cómo le aman a mí, yo no soy igual a él, no soy igual a él, él tiene algo especial, ¿cómo que no soy igual? o sea, él es más, más, tiene más cercano a la gente, claro, yo me he dado con la gente, y yo quizás también, porque por mis compromisos, por mis cosas, digamos, que tengo en mi cabeza, digamos, por ahí es como que no estoy, pero él está más presto, digamos, a relacionarse con todos, él, él es muy, así, muy, bohemio, ¿viste? Él anda por todos lados, le invitan, se va, anda cantando, agarra guitarra, le dan esto, le dan aquello, y él se presta, ¿viste? Y vos sabés que cuando va a ir a actuar, a tal lugar, o donde sea, es impresionante, de cómo le quiere la gente, es una cosa increíble, eso es andable, mira, pero es impresionante, cómo lo quieren, mi viejo está cansado, o sea, mi viejo está, yo lo, digo yo esto, de mí, digamos, como hijo, lo veo, y está cansado, cansado, o sea, él lo hace por amor al arte, digamos, pero, es como que debería colgar los guantes, y bajar los cambios, porque, viste que ya es una persona grande, y, te digo que esto, el desvelo, y todas estas cosas, y el trajín que se lleva, es, no, no, en algún momento, el cuerpo te va, te va a dirigir, viste, te va, te va a pasar factura, igual, mientras está diciendo esto, me parece que se está yendo de parranda, por la otra puerta, ¿no? No lo pará, ¿no? No, no lo pará nada, o sea, bueno, vos querés plantearle estas cosas, digamos, como hijo a tu viejo, y, bueno, te saca por un tubo, ¿eh? Te saca por un tubo, ¿qué me vas a hacer mal? ¿qué me vas a hablar de amor? Bueno, te creo que te conté una anécdota, ¿te ha gustado eso? Yo te enseño a hacer esto, Si la querés, si la querés, compartí con los compañeros que están escuchando, la podés, este, ayornar un poquito, ¿viste? Ah, es fuerte. Después en algún momento, si se da la oportunidad, lo vamos a hacer. Lo vas a dejar sin guiso, Gustavo, si le sacamos esa anécdota, debe ser para escucharla tranquilo eso. Después del tercer tiempo, lo voy a dejar. En esto de la música, anécdota de... Claro. Hay miles, impresionante. Sí, sí. Podemos hablar noche y, mirá, semana y semana y no vamos a parar. Claro, aparte vos empezaste muy pibe, no, Mati. Sí, yo empecé a los 14 años, más o menos. Claro. ¿Con quién? ¿Con el cabezón y Licky? ¿Quién era tu banda al principio? Bueno, nosotros armamos el grupo con mi primo, con Licky, con Orlando Fernández. Él era acordeonista y arreglador. Arrancamos, sí, éramos todos primos cuando arrancamos. Y yo era el tercer cantante. Ah, claro. El bajo, Mi primo Pili, que era primera voz, segunda voz, René Sotelo, mi otro primo, y yo era el que hacía los coros y que tocaba el bajo. Ajá. Y bueno, y después, por tantas peleas que se cagaban a piña, más o menos, los vagos cuando recién arrancaban. Y bueno, y después terminé siendo yo el cabecilla de la... Liderando ahí. Mati, ¿qué tema querés escuchar así para liberarte, para que comas tu guiso al disco? ¿Qué tema querés escuchar? Ponemos vallenato. Algunos que no te obliguen a cantar todo el tiempo. Claro. Así no te seguimos... Uno que quieras vos, no. Vallenato. Porque vos siempre sos indagado en el vallenato y a veces escuchás cosas que yo ni conocía. ¿Qué querés escuchar? ¿Qué? ¿Cómo buscan la música ustedes por YouTube? Sí, YouTube. ¿Eh? Sí, YouTube. Bueno, poneme la canción esa Sin Medir Distancia de Diomedia. Dale. Ahí está. Ahí el rasta, el operador. El operador está buscando. Sin Medir Distancia del Cacique de la Junta. El Cacique de la Junta. ¿Nunca grabaste esa canción o la cantás ahí entre casa? No, la canto nomás y el Diomedia es increíble. ¿Vos sabés que yo viajé a Colombia? Ajá. Me fui a una isla en Colombia y y me puse a conversar ahí con todos la gente y es impresionante lo que es el Cacique con la admiración que le tienen el tipo ese. es como que hablar no puedo hablar mal de Diomedia y como que venía acá a la Argentina y quería hablar mal de Maradona por ejemplo. Ajá. Suena todo el día suena todo el día acá. ¿Eh? Suena todo el tiempo. Sí, 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 impresionante. Sí, yo paseaba y era Diomedia y la gente se reunía y escuchaba. Él no lo va a decir Matías pero yo te puedo decir igual que cuando andan el Chaco corriente un Misiones Formosa entra a un bar a un lugar y suena a los continuados. Sí. Eso también allá pero él no lo puede decir porque es humilde. Ahí te vamos a poner Diomedia el Cacique de la Junta y como lo mencionaste a Don Julio Sotelo de los Conti vamos a poner un tema de los Conti también. Vale. ¿Cuál es la canción que vos grabaste que no la por ahí es lado B de los discos no la cantás no la cantás muy seguido en vivo pero que es la que te gusta la que más te gusta a vos? De tus canciones. De tus canciones por ejemplo hay una canción que grabó la 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 ahí no me acuerdo la pandilla vallenata creo que ahí estaba Eric Escobar que esta canción es ven a hacer el amor conmigo que es una canción de Leandro y Leonardo de Brasil el Brasilero sí esta canción a mí me encanta y la hice esa canción pensando de que podía funcionar y vos sabés que no no entró no entró no entró y no entró la canción y yo tuve la se le habrán llevado puesto los otros éxitos que metiste en esos discos porque eso no viene de busca un confidente esas cosas en ese disco no anduvo eso no 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 eso estuvo acá en el último que yo saqué el color de tus ojos después saqué Quiereme de Marco Antonio entre otras canciones ahí la grabé en el material sin fronteras sí ahí grabé la canción ven a hacer el amor conmigo y a mí me fascina esa canción pero vos sabés que no no ingresó no ingresó al repertorio porque no no le entró al público viste que cuando vos decís esta es la canción esta es la canción pero después el público te dice no esa no es era aquella que vos pensaste la malitud en el disco y esa es la que le gustó claro nos tenemos nos tenemos la la ola eso te había pasado en el primer disco con el que pegaron que era una canción que pusiste en el número 15 y fue la que empezó la la ni alta ni peticita no algo no hay hay una hay un disco esa canción que con la que empezó a abrirse la radio para ustedes te acordás que vos me contaste que empezó a sonar a sonar y la habían puesto casi al final claro sí 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 me pasó en varias en varios discos me pasó lo que sí te puedo asegurar que cuando nosotros grabamos el disco este mi más bonito sueño cuando nosotros terminamos de grabar se sacaron cuatro canciones para pasar en la radio y mi más bonito sueño esta canción de los diablitos que nosotros se la puso en la radio así pero fue una cosa increíble se la puso en la radio para hacer escuchar a la gente y no paraba el teléfono de pedir 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 la canción y nosotros no podíamos creer y ahí nosotros dijimos porque era un tema tras tema y ya pedían los continuos pedían los continuos y era una cosa de loco yo no podía escuchar la radio porque en aquel entonces nosotros nos poníamos a escuchar la radio no íbamos a la radio no íbamos a estar al lado qué sé yo para que se escuche nuestra música ir a conversar y qué sé yo pero no hizo falta vos sabés era increíble como la gente empezó a llamar y llamar y llamar mi más bonito sueño mi más bonito sueño ahí nos dimos cuenta nosotros que empezábamos a tener éxito y lo siguen teniendo y lo siguen teniendo ahora cuando grabes el nuevo disco este volviendo a la fuente que podría ser un título el que vas a hacer ahora volviendo a la fuente de los vallenatos del 2000 volvemos a charlar y ahí ya con la guitarra obviamente sí 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 se va ojalá Dios cree sí 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 yo quiero volver otra vez al 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 decir bueno quiero volver otra vez al 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 año 2000 lo que me está pidiendo mi público mi público me está pidiendo que pero que en el vallenato está pasando lo mismo Matías hay un un regreso a esas canciones que fueron clásicas en su momento o incluso las que estaban como lado B esos discos que se están volviendo a pegar allá en Colombia y no sé si es porque no se están componiendo canciones a ese nivel o porque el público está reconociendo a 20 años después la calidad de esa música no yo escucho yo me puse a escuchar el vallenato me puse a escuchar en este tiempo y no me llena vamos a ver no me llenan los nuevos artistas no por eso es lo que hablamos de que que dijimos viste que para mí no sé que hay un cambio de cultura no sé qué pasó con los compositores no sé qué pasó con los intérpretes cambiaron mucho pero no nada que ver con lo que lo que lo que era antes habrá que seguir indagando en la música siempre la música tiene sus sorpresas Mati te liberamos de mi parte gracias y ahí está preparando el rasta nuestro operador las canciones que que pediste un saludo a los muchachos a Gerardo si andan por ahí los Fernández los acordeonistas de los hermanos que tocan en las dos bandas si andan por ahí los gorditos un saludo para ellos bueno dale bueno muchas gracias que te vaya bien en Villángela este fin de semana si te cruzas con algún conocido dale nuestros abrazos un abrazo saludo y gracias por por tu tiempo no gracias a ustedes muchachos gracias por por darme esta posibilidad de poder conversar con con todo el público de ahí de la zona muchísimas gracias nos vemos Mati un abrazo grande y adelante de la cumbia chaqueña y nos vamos rasta con sin medir distancia de diomedes día pasaba Matías Sotelo de los continuados la voz que más suena en la fiesta cumpleaños del litoral el orgullo de tenerlo en nuestro programa como un gran trabajador de la cultura que es también así que y pidió esta canción el cacique de la junta la herida que siempre llevo en el alma no cicatriza inevitable me marca la pena que es infinita quisiera volar muy lejos muy lejos sin rumbo buscar un lugar del mundo sin odio vivir tranquilo eliminar la tristeza las mentiras y las traiciones no importa que nunca encuentre el corazón lo que ha buscado de verdad no importa el tiempo que ya es muy corto en las ansias largas de vivir cualquier minuto de placer será sentido en realidad si lleno el alma si lleno el alma de eternidad si lleno el alma si lleno el alma de eternidad es muy triste recordar momentos felices de un cariño que sangró mi corazón llego llego la hora de partir sin pedir distancias y mi sombra quedará de aquel amor y mi sombra quedará de aquel amor compadre entre la fe y esperanza y su bonita cartagena y su bonita me me ni me me dejar No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota la lengua de verdad que te lastima el corazón Se nota la lengua que está sufriendo por un amor Se nota la lengua que está sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor 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 Y mi sombra quedará de aquel amor